Nosotros tenemos que viajar hasta el sur de nuestra provincia, la ciudad de Hualeguaychú, porque desde allí hay más información para compartirles. Exacto. Está Sabina Melchiori. ¿Cómo estás? A B, buen día. Bienvenida. No, no, está bien. Me cambio. ¿Está? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Hola. ¿Qué tal, chicas? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, volvemos a Hualeguaychú. Nos ponemos... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ay, perdón, porque escucho... Ahí va. Volvemos a Hualeguaychú. Nos concentramos nuevamente en el mes de octubre, como habíamos planteado hace unos días, de ir mostrando lugares históricos de la ciudad, porque en octubre es el aniversario de la fundación. Regresamos a la casa en pie más antiguo de Hualeguaychú, la casa de Aedo, porque se acaba de aprobar un proyecto, el Consejo Deliberante de la Ciudad, por unanimidad, pero un proyecto que tiene que ver con la conservación de los documentos públicos y privados. Por ejemplo, unas imágenes que ya estuvo tomando Celso y que tenemos acá a la vista, que es la carta que le envió en su momento don Tomás de Rocamora, el fundador de Hualeguaychú y de otras localidades de la provincia también, pero bueno, estamos acá, Alvi Rey Bertiz, ¿no? Haciéndole toda una descripción de la villa que acababa de fundar. Material como ese y tantos otros que son de sumo valor histórico para nuestra comunidad, van a ser digitalizados, publicados, democratizados, ¿no? El acceso. Estamos con la museóloga Natalia Druidi para que nos cuente un poco más. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días a toda la provincia, a toda la audiencia. La verdad que el Centro Documental Hualeguaychú es una herramienta que va a trascender los límites de la ciudad. De hecho, ya hemos trabajado en conjunto, por ejemplo, con la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de la Universidad de La Plata, la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, donde allí encontramos registros de muchos periódicos que eran de Hualeguaychú. Así que poco a poco se van sumando páginas, ya más de 30.000 páginas de periódicos que hablan de Hualeguaychú y su historia, por ejemplo. No solamente va a tener... Bueno, hasta allí parte de lo que decía la museóloga. Estamos conociendo distintos lugares de Hualeguaychú en el marco del aniversario. ¿Cuánta historia, cuánta historia muy rica que guarda Hualeguaychú en sus casas, de los fundadores, en las cartas, en los paseos? Es una ciudad realmente, como vos decís siempre, que le ha dedicado mucho al arte, a la pintura, a la poesía fundamentalmente y a conservarlo, ¿no? Porque por ahí hay otras ciudades que no conservan tanto su historia como lo ha hecho la ciudad de Hualeguaychú. Es el mes de la fundación, este mes de octubre, así que enseguidita vamos a regresar a nuestro móvil en Hualeguaychú para seguir repasando. Exacto, muy bien. Gracias, Sabina. Hasta luego. Seguimos con algunos mensajes...